Una canción que condena la violencia machista, denuncia, ¡no tengas miedo! Un día más que el mismo sueño, era un pájaro sin dueño Volaré hacia un mundo sin temores Quiero buscar la libertad, quiero una vida normal Tengo miedo, miedo, miedo tenerte otra vez Tu vida es alto, un mundo y no ves más allá Tu fracaso y rabia es lo que refleja sentir Tu puño son tu idioma, de los que el alcohol ¡Venga, besa el pulmón! Ahora por si te he dado cuenta, que la libertad está más cerca No tengas más remedio que aceptarlo No va a cambiar mi decisión, no esperaré un día más Tienes miedo, miedo, miedo de no verme más Te tengas avanzado, no pidas compasión Ya no siento pena, no quiero, no vuelvo a caer Sigue con tu historia, sigo con mi vida ¡Muy bien! No voy a cambiar mi decisión, no esperaré un día más No voy a cambiar mi decisión, no esperaré un día más Tienes miedo, 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 miedo de no verme más Tu tendencia, no esperaré un día más Tu tendencia ha marchado, no pidas compasión Ya no siento pena, no quiero, no vuelvo a caer Sigue con tu historia, sigo con mi vida ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!